La celebración de los 129 años de existencia de la Policía Nacional se llevó a cabo con una Eucaristía en la Catedral, presidida por el Obispo de la Ciudad. Con este aniversario, tanto hombres como mujeres han consagrado sus vidas sirviendo a la comunidad. Hoy estamos de onomástico la Policía Nacional en sus 129 años de servicio a un país, de servicio a una sociedad, de servicio a nuestra amada Colombia. Y es un motivo hoy especial de satisfacción porque se encarna lo que se pregona, lo dijo el señor Obispo, primero que todo, patria y el servicio que prestamos todos a nuestras comunidades, como servidores públicos. Nos debemos a la comunidad y a la sociedad y esa es nuestra razón de ser. El comandante de Policía expresó los agradecimientos a los policiales por estar siempre dispuestos al llamado de la población y dar en muchos casos sus vidas por garantizar la tranquilidad de la comunidad. Indicó además que en la profesión que es de riesgo, también ha dejado anécdotas y momentos agradables. Momentos difíciles, momentos de crisis, momentos agradables, momentos de satisfacción en donde inclusive nosotros en nuestro actuar como policías nos place hasta ser partícipes en la llegada al mundo de una criatura, de un bebé, porque hemos participado en nacimientos, muchas veces no somos médicos, pero nos ha tocado participar en esas situaciones como médicos, inclusive como abogados, como psicólogos. El policial dijo que continuarán trabajando por la seguridad de la ciudad, asimismo combatiendo la delincuencia en esta parte del país.